Déjeme ver esta noticia de último minuto. Señoras y señores, ya respondió Peña Nieto a través de redes sociales. Me imagino que desde su millonaria propiedad, por allá en España, o a lo mejor anda por allá en Andorra y Gomorra, ¿cómo es? Entonces, nótese mi sarcasmo. Enrique Peña Nieto, el expresidente priista de México, el exgobernador priista de México, escribe en Twitter, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, dice el expresidente Enrique Peña Nieto, después de no tuitear desde el 4 de febrero de este año, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¡Ah, caray! Pues, ahora sí que, si me permite, tenía que, ¿no? Y para hablar precisamente... Y para hablar precisamente...